Clarence Crees que Clarence está aquí Escondido junto a mí Pienso en muchas cosas que me hagan sentir bien Soy menos estirado que tuye Yo me relajo más Oh, yo lo sé, eh, tendríamos que decirles a los pájaros Es un sueño, ¿verdad? Un sueño donde me molestan clientes idiotas que solo piden tonterías Pues, ¿sabe qué, señor? Este es mi sueño y puedo hacer lo que me dé la gana Está mola Pues, en fin Sí, todos mis colegas superflipantes van a venir hoy Sí, tengo muchos colegas y les mola hacer mogollón de ruido Practicar karate por la noche Hacer bromas, comer con la boca abierta Y ser guapetones Son básicamente como yo, o sea... ¡Superguays! A ver Ojalá Me pasé la noche en los bajos fondos diciendo que tenía miles de estos para vender Unos cuantos me hablaron de Hannison Yo he pensado en lo mismo, es verdad, dito Sí, te has achinado, tal cara ¡Gracias!